El increíble mundo de Golbal 2002 presenta El increíble mundo de Golbal 2002 presenta En la parte cargando de Crash Bash voy a llamar a tu papa Richard, Golbal el gato, bailo en la parte cargando de Crash Bash sin permiso Golbal el gato bailaste en la parte cargando de Crash Bash, ya suficiente, estás castigado por 40, 09, 34, 64, 66, 43, día